Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebesita, recibió duras críticas por parte de sus seguidores en Instagram tras publicar una atrevida foto en la que presume sus atributos en paños menores, pues sus haters aseguraron que parecía escort con celulitis. Aunque La Bebesita constantemente genera polémica por el contenido que comparte en redes sociales, a la estrella de TV Azteca parece no importarle lo que digan de ella y siempre se muestra de forma muy sugerente en sus imágenes. Recientemente, La Bebesita desató críticas entre sus más de 1,6 millones de seguidores debido a que publicó una instantánea en la que luce sus monumentales piernas en un atrevidísimo conjunto. Por si fuera poco, la sensual estrella aparece recostada en la cama mostrando una coqueta sonrisa. En la descripción de la imagen, Daniela Alexis compartió un mensaje cargado del humor que la caracteriza, Ven tú sabes lo que te conviene bebe prueba para que no te cuenten, continúa la canción, 6. En cuestión de horas la imagen alcanzó más de 51 mil, me gusta, y un gran número de comentarios en los que los fans de La Bebesita halagaron sus impresionantes curvas y expresaron su admiración de forma muy atrevida. Sin embargo, sus haters aprovecharon para despotricar contra la estrella de Enamorándonos y criticaron sus piernas, pues aseguraron que tiene demasiada celulitis. Asimismo, algunos usuarios mencionaron que el estilo vulgar de Daniela Alexis permite que algunas personas crean que es escort y les sugirieron que modere las poses que realiza. Aunque algunos fans de Bebesita la felicitaron por mostrar sus imperfecciones sin miedo, la mayoría le sugirió que haga ejercicio, pues es evidente que se ha descuidado y ya no luce la figura espectacular que durante mucho tiempo la caracterizó. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Alexis hoy. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.